Bueno, esperando tengan buen día, quiero compartir con ustedes uno de mis estanques donde tengo zambo, este pez es bastante recomendado para mantenerlo en pila, verdad? por su condición, por su capacidad de vivir en tipo de agua retenida, por decirlo así es bastante bueno para combatir la larva de zancudo Bueno, quiero mostrarles que tenemos como variedad de colores, también tenemos variedad de tamaños vamos enseguida a verlos, vamos a tratar de sacar unos varios, para que ustedes vean que tenemos variedad de tamaños también y de colores, verdad? acá pueden ver unos, acá están, este es un ejemplo, este es un ejemplar macho les voy a mostrar una hembra, esta es una hembra, verdad? ahí vemos que hay calidad de ejemplares, verdad? aquí hay otro macho, su coloración está bien hermoso, vamos a ver otro, es de último, quiero mostrarles otro más este también, verdad? es un pez comestible, acá pueden ver, están bien hermosos, saludables pasen buen día, bendiciones buen día, bendiciones Gracias por ver el video.